Tu me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Miraba en el espejo y tu viajaba Y era solo lo que tu querías ver Y me solté el cabello Y me vestí de reina Buscad el cabello y me huiré Y era vez caminé hacia la puerta Y te escuché gritarme Pero tus cadernas no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Y era vez Y todos me han Y todos me han Y me vestí de su vida porque todos me han visto Y todos me han visto Y yo creo que no sé que yo hago lo que era siempre de la Y todos me han visto Y yo creo que no voy a vivir Pero al final Pero al final Pero al final Todos me han visto Y yo creo que no voy a vivir 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 Y todos me miran, besos del cabello Tú me hiciste creer que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Te miraba en el espejo y no me hallaba Que era solo lo que tú querías ver ¿Cómo dice? Y me solté Me puse hasta las cuores, me miré en la bella Y caminé hacia la puerta y te escuché en mi tal Pero tus cabellas ya no pueden pararme Y vine a las noches y ya no era oscura Era de lente suena Y todos me miran, besos del cabello Porque dicen que soy linda, porque todos perdí Y todos me miran, besos del cabello Porque dicen que yo hago lo que no se atreverá Y todos me miran, besos del cabello Y todos me miran, besos del cabello Y todos me miran, besos del cabello Besos de cabellos, besos de cabellos 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 Besos de cabellos, besos de cabellos